Y llegaron los chavalios mensuales, dulce expresión son Dime adónde se fue el cariño, adónde fue a parar aquel amor No difundimos, no soy culpable, para que me des una decepción Todo era el lito, porque fingías estar enamorada de mi amor Hoy perteneces a otros rasos, seguramente pienses que es mejor que yo Mataste sin quedar mis sentimientos, no tienes corazón, falso amor Jugaste a tus caras, mi cariño, no tienes mi perdón, olvídame Alberto Vergarejo y su amor producciones, escúchalo Perú No puedo juzgarte por tu mal amor Pero si decirte que nunca encontrarás un corazón como el mío Inspiración para tu corazón Segundo Castillo El romántico de la cumbia Y sus un a los Perú Dime adónde se fue el cariño, adónde fue a parar aquel amor No difundimos, no soy culpable, para que me des una decepción Todo era el lito, porque fingías estar enamorada de mi amor Hoy perteneces a otros rasos, seguramente pienses que es mejor que yo Mataste sin quedar mis sentimientos, no tienes corazón, falso amor Jugaste a tus caras, mi cariño, no tienes mi perdón, olvídame No tienes mi perdón, olvídame Camil Brunchule, seguimos innovando George Lucy Luna Margarita